La Renovación Musical Un tonto llegué a quererte, un estúpido llegué a adorarte Y mientras te amaba, tú te alejabas y en otros brazos tú te entregabas Y mientras te amaba, tú te alejabas y en otros brazos tú te entregabas Pasan momentos de amor que ya se alejan, promesas rotas que el tiempo irá borrando Amor de un tonto que llegó a quererte, un estúpido que llegó a adorarte Y mientras te amaba, tú te alejabas y en otros brazos tú te entregabas Y mientras te amaba, tú te alejabas y en otros brazos tú te entregabas Creíste que te ibas a burlar de mí, pues no, estás muy equivocada Porque hasta aquí llegó este tonto Tal vez dos años me enseñan a olvidarte Quién sabe odiarte, amaldecirte o despreciarte Amor de un tonto que llegó a quererte, un estúpido que llegó a adorarte Y mientras te amaba, tú te alejabas y en otros brazos tú te entregabas Y mientras te amaba, tú te alejabas y en otros brazos tú te entregabas Y el sabrosito de ese mambo ¡Ricura, ricura mami! Amor de un tonto que llegó a quererte, un estúpido que llegó a adorarte Y mientras te amaba, tú te alejabas y en otros brazos tú te entregabas Y mientras te amaba, tú te alejabas y en otros brazos tú te entregabas Amor de un tonto que llegó a quererte, un estúpido que llegó a adorarte Y mientras te amaba, tú te alejabas y en otros brazos tú te entregabas Y mientras te amaba, tú te alejabas y en otros brazos tú te entregabas Música 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 Música